Vamos a reaccionar a Inmortal de Chuyin, no sé quién es Y obviamente Fuerza Regia, que me encanta Fuerza Regia, ¿ok? O sea, en ese 3 semanas, relativamente nuevo, es increíble la cantidad de temas que saca esta gente, boludo Saca 18 temas por mes, me encanta, boludo, nos dan mucho, mucho... Uh, estoy para algo de nodal, boludo Resto y Ricky Vamos a escuchar a Chuy Montana, Chuyin, perdón, Chuyin Y vamos a ver qué onda Los invito a la gente que esté viendo, ¿Chuncas reaccionado a 1004? Sí Busquen en YouTube, amigo, que va a aparecer todo Ponen Chunca y el nombre, Chunca y el artista y le sale la... todo Eh, vengan a... a Twitch todos los días, 9 de la noche en Argentina Se le trae a la mexicana Agreguen la... la... la playlist de CT si quieren La tienen acá abajo en los comentarios En los comentarios no, en... acá en la cajita de... de guardado, no sé cómo se le dice ¿En la descripción? ¿En la descripción? Y eso, y vengan a Twitch, lo que más... lo que más me importa y donde la mejor la pasamos, ¿ok? Vamos a ver Me gusta Me gusta Ah, bueno, no vamos a saber cómo es Chuy, Chuyin Lo digo Chuy, lo tengo con el Chuy No vamos a conocer la cara, pero vamos a escucharlo Vamos a escucharlo a Chuyin, a ver qué onda Es mucho más mejor en Twitch que en YouTube Ah, pará, pará, pará Chuyin literalmente es la mascota No, no, estoy en una Para, no entiendo Voy a escuchar No se sabe quién es Chuyin O sea, ¿hay un lore atrás o no? Ahí va Chuyin es el muñequito Ok, el muñequito, el que yo conozco Que era como una mascota, digamos, que es el que está acá Ese Y se llama Chuyin, ¿no? Pero ahora va a cantar alguien en nombre de él, me imagino Y se dice que el que canta en nombre de él es de Calle 24 Mira, a ver Es un montón Ahora voy a volar un poquito Dicen que es el guitarrista Soy yo, bros Es Flicky Lo descubrimos No sé si ahora No sé si es porque ahora me dijeron lo de Calle 24 Pero se me asemeja un poco la voz al de Calle 24 Pero dudo Dudo porque los fanáticos de Calle 24 lo sacarían así rápido Y no tendría misterio Así que tiene que ser otro El guitarrista Pero si, amigo, sos guitarrista y te cantás así No sé, hacete artista Ya sos artista Hacete, no sé, boludo Vocalista, no sé cómo se dice Ahorita agarro hasta casada Me gustan las interesadas Ya saben qué onda de volada No sería alabada Soy importante Saben cuál es mi nombre en todas partes Vida prestada Tiene un porte, fuerza, respira Se van 50.000 en un instante Otro es mal No, no es el, no es el, no es el, no es el de Calle 24 El vocalista no es Fue Sa Perfecidad Beso pluma Che, me gusta, eh Este puede estar para agregarse, eh Te haces el vivo y vives en el parque Borunda Mientras mi esposa me marcaba ¿Qué es eso? Perdón, pensé que era el chat del Momo Che, está para agregarse este, eh Se van 50.000 en un instante Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ah, está re loco No, esto lo agrego, eh Sí, está bueno Tengo que sacar temas después, eh Tengo que sacar temas Porque no puede haber tantos temas Que hay como 200 Pero está bueno Este me gusta Sí, sí, sí Está muy bueno este tema Lo escucharía de nuevo Lo quiero escuchar de nuevo Pero me da una bardia si lo escucho nuevo Así que no Hay muchas pestañas abiertas Está muy bueno este tema, eh De la cadena De la cadena Uy, tercer elemento, sí Oh, qué temas Qué temas Le llegué tarde Le llegué tarde Le llegué tarde, pero un tema Hey, hey, hey Fue Está Hola, nada de perro ¿Cómo estás, amigo? Los lunes reaccionan Reaccionan a temas viejos Boludo Eso fue la reacción inmortal Me gustó, lo vamos a subir Está agregado al CT Club Si no está en el CT Club Agregá la playlist Que ya tiene casi mil guardados No, pará Casi 900 guardados Una banda Cuando hacemos un corrido Oh, ya estoy, amigo Cuando lleguemos a mil guardados Se desbloquea la playlist de Correo Sad Llegamos a mil guardados Y nos ponemos en vivo A hacer la playlist de Correo Sad Quiero hacer una playlist de Correo Chilenos Si agrega la playlist del CT Ahí van a tener Creado por O de Agustín Vera Y si entran ahí Tienen todas mis playlists públicas Que escucho Que están muy buenas Les recomiendo y las están guardando Están muy lindas O sea, están buenas Pero bueno Ahí saben mis gustos musicales Lo que escucho todos los días Básicamente, loquitos Suscríbanse Que ya estamos a nada Llegar a 100 mil suscriptores Vengan a Twitch Que estoy todos los días Nueva noche en la Argentina Haciendo la tercera mexicana Y sean felices